Hoy en Zona Cero vamos a disfrutar de la joyería personalizada en el taller J.C. El taller de Juan Carlos, maestro joyero y de Cristian. Ambos llegaron a Estepona hace tres años para cumplir su sueño. Hola, muy buenas Cristian. Buenas, bien, muy bien. Estamos en joyería J.C. Sí, el taller de J.C. Esto no es una joyería cualquiera. No es una joyería cualquiera. Es una joyería artesana porque nosotros hacemos las cosas. Como era antes, que una persona va al joyero y dice voy a casarme, yo quiero un anillo especial para mí y mi mujer. Y entonces hacemos. Claro, todo es personalizado. Personalizado, es de nuestra fuerza. Aparte de esto, claro, hacemos también arreglos. Cuando una persona tiene una cadena rota, tiene un anillo roto o el anillo es muy pequeño, tiene que agrandar, achicar, todo arreglo. Claro, como un taller que después también subsiste de esos arreglos, ¿no? Que a lo mejor no es tan creativo. Sí, pero también es muy importante porque siempre lo más importante es el acabado. Porque nosotros hemos creciado este negocio porque queríamos hacer a la gente feliz. Este era nuestro sueño, ¿sabes? Y por eso también tenemos un pequeño slogan que decimos, una joya para destacar. Entonces, todo tiene que brillar. Y por eso, cuando tienes una reparación, tiene que brillar, como antes. Como estás comprando la cosa. Este para nosotros es muy importante. Contigo trabajas Juan Carlos, lo escuchamos ahí dentro, ¿no? Sí, exactamente. Que está en el taller. Muchas horas, ¿no? Las que se dedican dentro de la tienda. Sí, pero el bueno es, es su sueño, es siempre ir a con la joyería. Tiene más de 30 años de experiencia y le gusta que lo hace. Por eso está tan bonito que he dicho, vale, vamos a abrir un negocio. Hoy en el día no es fácil de ninguna manera, pero queríamos hacerlo. Vamos a lanzarnos. Sí, exactamente. Bueno, tienes esta pequeña exposición, nos puedes enseñar un poquito las cosas que... Sí, sí. Normalmente toda la tienda tenemos en plata, pero hacemos cosas de oro por encargo. Estas son nuestras cositas de oro, que hemos hecho, por ejemplo, unos niños, hemos hecho una alianza preciosa, unos pendientes. Aquí son pendientes de mariposa, con perlas, de flores. Qué bonitas estas hojas, ¿eh? Estas son... Eso es plata, ¿no? Es plata bañada en oro amarillo. Sí, que se ve que hay un diseño, ¿no? Este diseño es un poco diferente. Que llama la atención, ¿no? No por el valor que tenga la joya, sino por el diseño. Exactamente. Por el diseño, exactamente. Exactamente. Que es lo que a lo mejor falta en la joyería convencional, ¿no? Es verdad. De hoy en día, que sí puede tener mucho valor, pero ves cosas muy parecidas, ¿no? Ves parecidas, sí, sí. Aquí no, aquí... Aquí hacemos cosas muy originales. Cosas muy originales y diferentes, sí. Hacéis también, como bien dices, alguien llega y tiene una idea, un dibujo o algo y lo plasmáis, ¿no? Tal y como quiera el cliente. Sí, sí. Hemos hecho, por ejemplo, por una bióloga que tuvo su universidad y acabó todo y los padres y el marido querían hacer un regalo especial y hemos hecho una cadena de ADN con un diamantito dentro. Estaba espectacular. Y también, esto lo puedes ver en nuestra página de Facebook. ¿Tenéis allí muestras de todos los trabajos realizados? Exactamente. ¿Se puede, digamos, copiar? ¿Puede llegar algún cliente y decir, yo quiero ese mismo que otro cliente? ¿Os respetáis un poquito eso? Sí y no. Digo, cuando es una marca distinta, Chanel, Chopin, como lo dicen todos, no copiamos. Podemos hacer algo similar, pero no copiamos. ¿Por qué no vale la pena? Porque también respetamos que Chopin, Chanel han hecho, porque son sus propios diseños. Como nosotros, no queríamos que alguien copie nuestras cosas. Bueno, pues vamos a conocer a Juan Carlos. Sí, claro, claro. Ven para acá. Y aquí tenemos Juan Carlos. Está trabajando como siempre. Hola, muy buenas. Estamos dentro de tu lugar de trabajo, de tu taller. Como decías, muchas horas, ¿no? Las que se pasa aquí. Muchas horas, sí. Para rascando, soldando y todo. Sí. Y para tener siempre un acabado viendo, tiene que ser muy, muy bien hecho. Es muy exigente, ¿no? Es exigente, sí. Sí. Y él es muy exigente también. Este es muy, muy importante también, porque el fallo del joyero es que él busca el fallo de una pieza y dice, no, pero este no está bien. Le hemos visto que le ha puesto fuego. Sí. Juan Carlos, eso para que se hace. El líquido que le he puesto ahora es para que conserve el pulido, porque las piezas en oro blanco y en plata pierden, con el fuego, pierden el brillo y el color. Entonces, para no encontrarme luego partes más oscuras, se le pone este líquido y así al dar fuego no pierde el color. Y ahora voy a soldarlo. ¿Cuántos años lleváis aquí, en este taller, en calle Soro? En este taller, casi tres años. El 6 de junio de 2015, hemos abierto. O sea, tres años de que comenzó ese sueño, esa aventura. Sí, exactamente. Con mucha ilusión. ¿Continúa esa misma ilusión o os está costando? No, no, no. Continuamos. Y que tenemos nuevo también, que es muy importante para saber, hacemos diseños en 3D. Ah, para saber cómo quedará. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Juan Carlos, por ejemplo, no quería saber nada de ordenador y ahora está tan obsesionado con sus piezas en la mesa y en el ordenador también. Claro. Hay que avanzar, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque es el futuro. Hay que aprovechar la tecnología para beneficiarse uno mismo. Y eso está muy bien. Porque así ve el cliente cómo quedará totalmente su... Y también, lo que es más importante es dar un presupuesto a costar, porque sabemos cuánto pesa el anillo. Porque a veces puede dar un presupuesto y después, a la hora de hacerlo, no te cuadra. Exactamente. Eso ocurre como las tartas, ¿no? Sí. Que pides una tarta y no se sabe cuánto va a pesar al final. Todo lo que sea artesanal ocurre eso, claro. Que no es nada estructurado, anicidé. No, no. Sabes más o menos qué material va a entrar, cómo van a ser, pero exactamente no puedes decir. Que no es nada estructurado, anicidé. ¿Cuánto tiempo ha estado en el líquido? ¿Eso qué? ¿Ácido? Poco. No, es un decapante. El ácido no es legal ya. Y es un producto químico que no daña el medio ambiente y, bueno, te quita el resto de bórax y te deja la pieza para animar. ¿Y cuánto tiempo debe estar ahí? Unos cinco minutos. ¿No lo tiempo, no? Ahora ya puedes limarla. Sí. Está más fácil, ¿no? Sí. Se quitan los restos de bórax, que es como un... Deja la pieza como cristalizada y afecta las herramientas. Si no, lima igual. El limado se hace manual. Sí, pero se hace manual. En esta pieza que estás, ¿aumentándola de tamaño o...? Sí, era un número 15, creo, y lo estamos haciendo un 25. ¿Ves? Ahora simplemente es limar el brazo que da igual y... El pulido sí se hace ya con una máquina, ¿no? Sí, pero a mano también. Todo a mano, todo a mano. Sí, no es que lo pongas en la máquina y te lo pula. Tienes que dar... El pulido es lo que le da también el visto, una mejor vista a la pieza. Estamos quitando la raya de lima. Se hace con un esmeril, generalmente de 320. Y luego pasaremos a la pulidora. Ahora hay que quitar primero la raya de la lima. Y ya está cogiendo color, ¿eh? Como brillo, ¿no? Sí, claro. Si ahora le pasara otro esmeril más fino, llegaríamos, no a pulirlo, pero casi darle el pulido. Hay que ver, yo pensaba que se iba a notar. No, no se nota nada. Así que el trabajo, digamos que igual sea un material u otro, ¿no? Sí. El metal es metal. Luego es indiferente el material que sea, pero el proceso es igual para todos. ¿Normalmente los trabajos por encargo suelen ser en oro o busca la gente ahora más plata? Depende del cliente. La gente, ahora hay mucha gente que le gusta la plata. O dice que le gusta la plata. Para no invertir tanto, ¿no? Sí, es que el precio del oro está bastante alto. Y bueno, esto ya lo tengo. Ahora vamos a pasar a pulir. Tiene que estar protegido para que no corra peligro tu vista, ¿no? No, y para no ensuciar todo el taller. Si no, esto enseguida suelta como una pelusa el algodón y con las ceras que pulimos se llenaría todo el taller en nada. El pulido se hace a toda la pieza, no solo a la regla. Sí, al haberle dado fuego hay que pulirlo todo. Hay que quitar la raya de esmeril, pero hay que darle un pulido a toda la pieza para dejarla bonita. ¿Se utiliza una cera? Son ceras de joyería y los rodillos son de algodón. ¿Cuántas horas al día pasas aquí, Juan Carlos? Media jornadita, de 9 a 9. La luz del sol ni la ves, ¿no? No, antes era moreno yo. Desde que abrimos la tienda... Pero este es tu rinconcito, ¿no? Tu lugar. Es mi hobby, me lo paso... Muchas veces ella me dice, oye, que es la hora. Pero no... Se me pasa el día volado. Una vez cuando estás creando algo, la mente... Parece que sean minutos lo que pasan y son horas. Muchas veces le digo, ve cerrando mientras yo acabo. Y hasta el último momento estoy trabajando. Este es el baño, el último paso, ¿no? No. Ahora esto lo que hace es limpiar las ceras. Y luego pasaremos al baño. Un baño de rodillo. ¡Mira cómo mancha el agua! Sí, ahora está sacando todas las ceras y limpiando la pieza para poder pasar al... Se ha oscurecido. ¿Y el rodillo lo lleva todos los artículos de plata? No. Solo las piezas que tienen un poquito más de vista, por decirlo de alguna manera, porque el rodillo es caro. Entonces, depende de la pieza, se le da rodillo o no se le da rodillo. Y también depende del cliente. Hay gente que no le importa pagarlo, porque también el mantenimiento es... Más fácil, ¿no? No, y cada año y medio, dos años, tienes que volver a rodear. Pero siempre tienes la pieza como sacada de joyería. ¿Y para darle un color dorado, por ejemplo, a una pieza de plata, qué se usa? Un pico de baño. Hacemos de baño rosa, de negro, hacemos en amarillo y el rodillo blanco. Si quieres, luego te enseñaré una pieza en negro, que eran espectaculares. Y el rodillo también, es un rodillo negro. Y la combinación del baño amarillo o rosa con el negro queda también muy chulo. Muy original, ¿no? Que es lo que buscas siempre, que sea algo diferente, ¿no? Sí. Aquí en vuestro taller. Pasamos al último, al final del proceso, que es un baño de rodillo. Y tiene que estar unos 30 segundos en el baño. ¿Y ya eso se seca solo? Sí, luego se pasa por agua destilada y lo secamos. De momento ya puede frotarlo y está completamente cubierto de rodillo y protegido, ¿no? Sí. Durante un tiempo. Año, un año y medio, sí, depende del uso que le dé cada persona. Todo un proceso en el que llevamos la grabación ha sido casi de una hora, ¿esto se tarda en la joyería? Todo es manual, es artesanal y todo va hecho a mano. Por eso que el precio tiene que... Yo lo veo barato. Claro, porque es barato, junto a todo el tiempo que dedicas, es que eso no tiene ningún precio. Aparte son cosas que tienen que quedar perfectas. No es... la joyería es perfectión. Perfecto. Proceso terminado. Y ya tenemos la pieza terminada. No se nota nada. No se nota nada. Y aquí en mi mano tengo uno que es sin rodillo, para puedes ver la diferencia. Otro color, ¿no? Otro color, exactamente. El rodillo queda muy bonito. Sí, queda muy chulo. Queda un blanco espectacular. Además de todos estos arreglos, como decíamos, diseños propios tuyos, ¿no, Juan Carlos? Este, por ejemplo, es un diseño tuyo. Sí, lo estamos acabando. Aquí quería ponerle unas bocas como si fueran donuts de oro rosa, con piedras de color, en talla brillante, y darle un poquito más de chispa, aunque ya la tiene. Esto va en un baño de rodillo negro. Y bueno, faltan los acabados. Creo que dará una pieza también de esta para aquí. Se le hace un proyecto en 3D, que es algo muy realista, ¿no? Bueno, consigues tener una seguridad de que le va a gustar al cliente. Y luego también podemos controlar tamaños, pesos, cantidad de piedras, quilates, podemos cambiar las piedras. Y saber, antes de realizar la pieza, los costos reales de la pieza. Y así no asustar al cliente luego. A ver, tú vienes, para hablar un poquito más de tu trayectoria, vienes de Barcelona. Allí tenías taller y has trabajado durante toda tu vida. Sí, yo empecé con Antonelli, luego estuve con un taller particular en Baicarca, y luego he estado con distintas firmas en Barcelona. Pero siempre a través de mi taller. Hacía piezas para, digamos, los modelos, para luego hacer producción. Y decías que hay mucho consumo de este tipo, de joyería artesanal. Bueno, premia más el diseño que lo que es comprar oro. Y hay veces que el diseño es lo que más valora el cliente de allí. Y luego he estado tres años en Gibraltar también, en una joyería bastante grande de allí. Y también encontraba gente que venían en los barcos estos, gente sobre todo del norte de Europa, que también les gustaba mucho el diseño. Pero bueno, que hacemos de todo, hacemos piezas clásicas, hacemos diseño. Siempre enfocando las piezas a que sean algo original y personal. No que sea una pieza que la puedes comprar en cualquier sitio. Vamos a ver si quieres algo de los más destacados que tengáis aquí, ahora mismo en tienda. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, tenemos este que ha hecho Juan Carlos. Este es todo plata. Aparte de este anillo, es plata combinado con oro y unos brillantitos diamantes. Y estos son todos anillos, se llaman de cóctel o de vestir para ir a las fiestas. Muy, muy llamativo y son únicas. Aparte que son de plata, son únicas. No existen más. Otro igual. Otro igual, sí, exactamente. Esta pieza, por ejemplo. Sí, este es un material distinto. Se llama Mucumigane, matrimonio de metales. Y es plata y cobre fino. Y Juan Carlos puede explicar un poco el proceso, porque es muy, muy elaborado. Y entonces, puedes explicar las capas que tienes que trabajar para horas y horas. Entonces, se suelen hacer nueve capas de cada metal. Y se fusionan con fuego para hacer solo, digamos, un metal. Se van quitando capas de un metal y de otro. Y así logramos los distintos dibujos de Mucumigane. Y ningún animal print, ¿no? Sí. Y claro, nada queda igual. Uno a otro no puede quedar nunca igual. Hay distintas técnicas para hacer distintos dibujos, pero ninguno te va a quedar igual. Todo lo que hagas a mano, aunque quieras, no puede quedar igual. Somos humanos, no somos máquinas. Todas estas son técnicas que existen y que tú las pones en práctica. Cada joyero le da su estilo, ¿no? Sí, claro. Luego también estamos con una diseñadora de aquí de Estepona. Que le hacemos una producción de gafas. Se llama NECA. Y bueno, le hacemos todos los diseños que ella va proyectando. Y estas son las gafas diseñadas para ella, ¿no? Sí, para NECA. Son unas gafas que son un colgantito de plata. Lo hacemos en baño de oro rosa, en amarillo. Y luego le ponemos piedra semipreciosa en lo que son los cristales, dependiendo del cliente. Hay distintos cristales, por decirlo de alguna manera. Y quedan muy originales. Todavía no están acabadas. Falta pulirlas y todo eso, pero es un diseño bastante original. Hacemos pulseritas para bebé. Qué bonito. Y pendientes. Hacemos una colección bastante amplia. Y podéis verla si queréis en NECA. Una página web, ¿no? Sí. O en NECA Joyería en Facebook. Ahí podéis ver algunas de las piezas que realizamos aquí. Claro, dar servicio a... Sí, a diseñadores. Es que es lo que te comenté al principio. Pero nos ha ido llevando también un poquito al trato con el cliente de la calle. También es bonito. Y vamos llevándolo todo para adelante. Sí. Claro, además que ya se va haciendo una clientela y ya gusta que se vaya contento, que vuelva con otro familiar o con otro amigo. Y eso es lo más importante para nuestro negocio, que los clientes son satisfechos y felices. Y tú ves los brillos en los ojos cuando dicen que... ¡Oh, mi anillo! Eso es lo más importante. Hay un cliente que trae a otro. El boca a boca está funcionando. Es un poquito más lento, pero son clientes que son más fieles. Porque también conocen tu manera de trabajar. Y de momento van teniendo confianza en nosotros. Y además, ¿estáis contentos en Estepona o os habéis sentido arropada? No, incluso nos hemos venido aquí a vivir. Antes vivíamos en Manilva, pero Estepona es alucinante. Muy bonito, aparte está muy recogido. Es una ciudad muy acogedora. Tenemos la playa al lado, tenemos la montaña. Bueno, es todo. Sí. Sí. La gente son normalmente muy agradables y ayudan. Ayudan, sí. Bueno, pues nada más. Desearos mucha suerte. Continuéis en este camino de esfuerzo, de trabajo y de ilusión. Que tiene que ser una fusión de todos los materiales, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, esperaros aquí. A que vengáis a visitarnos cuando queráis. Muy bien. El taller de J.C. Sí. Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video